A veces sí, a veces no, pero lo intento. A veces sí, a veces sí, a veces no, pero lo intento. en mi océano mental, a la vida en una que más corriente, bien abiertos, a mi no es que se pierde, yo lo encuentro, querida buena suerte, lo lamento, no me he visto a la muerte, de momento, en el mundo, ojos rojos, bien abiertos, a mi no es que se pierde, yo lo encuentro, querida buena suerte, lo lamento, no me he visto a la muerte, como un amigo hasta el filtro y luego pienso en el cáncer, a la carne le echa al pino, el hombre quiere que trabajes, verde vestido con traje, que sea fractivo y no te relaje, el pulpero está despedido, amanecido, yo sigo de viaje, dormido voy más rápido, aprovecho más el paisaje, vengo de un barrio sangriento y gollino, cancura se llama el paisaje, calibra mi engranaje, aunque la tierra no me ata, si escuchas te rapear, que no te escuchas, no creas, me da nada, el argumento underground desde que hoy es una piñata, de alante las patas, la rata no se queja, se esta boya y rescata, la mente sabe a mí, de la columna vertebral que sostiene, también una final de forma, que explotan, no se corten, ojos rojos, bien abiertos, a mi no es que se pierde, yo lo encuentro, querida buena suerte, lo lamento, no he visto a la muerte, de momento, con estos dos ojos rojos, bien abiertos, a mi no es que se pierde, yo lo encuentro, querida buena suerte, lo lamento, no he visto a la muerte, de momento, Son estos dos ojos rojos bien abiertos Y lo que se pierde yo no encuentro No me da un silencio, pero la piel no me da un silencio Eso me va a ser, el que el instrumento es un silencio Increíble prensa, elந ahu Las pierdes pueden ser, las pierdes Las pierdes son las pierdes Las pierdes con Saints Mucho lo he visto, a veces sí, a veces no, pero no lo he visto. Adelante, citadina. Bien, bien hecho.